Vamos a hablar del Día Mundial de la Celiaquía, que fue ayer domingo. Y hay un joven influencer niño, casi entrando a la adolescencia, con 11 años, Maxi de Arroyito, que publica videos en las redes y se convierte en viral. No sabés lo importante, ¿no? ¿Qué es todo esto? Porque la gente que tiene este tipo de problemas, como la intolerancia, por ejemplo, también que no llega a la celiaquía, intolerancia a lo que es el gluten y el trigo, evidentemente no sabés qué comer. No sabés qué comer y es muy difícil y es muy caro. Vamos a ver primero el testimonio de Maxi, uno de sus videos y luego seguimos. Hola, sos el diácono. ¿Tenés algún familiar que le... ¿Te interesaría saber más sobre el tema? Entonces quedate, que te voy a compartir muchos consejos más y mi historia desde el comienzo. Seguime, soy Maxi de Joven Gluten Free. Voy a contarles la primera parte de cómo llegué al diagnóstico de la celiaquía. Todo comenzó en el año 2018, cuando yo empezaba a sentir muchos dolores de panza. Mi familia me llevó a consultar con dos pediatras. El primero dijo que lo hacía para llamar la atención, porque había nacido mi hermano. Y el segundo había dicho que no crecía y no aumentaba de peso, porque mi familia es de cuerpo pequeño. ¡Qué equivocados que estaban! Luego de transitar un año con cólicos, dolores de panza y sin un estudio certero, llegó el mes de diciembre, donde me hice los estudios, primero en un laboratorio y luego la endoscopía con biopsia. Llegué al resultado de que tenía celiaquía 3B de March, que después se los voy a contar, gracias a la doctora María Victoria, que es gastroenteróloga infantil, que con ella sigo mis controles todos los años. Cuento. Una persona es o no es celíaca. No hay grados de celiaquía. Los grados de March lo que indican es el daño en las vellosidades del intestino al momento de la biopsia. Lo amé, lo amé totalmente. ¡Qué genio, Maxi! Joven, gluten free. Estamos en contacto con él, con Maxi y su mamá. Milena, buen día, ¿cómo andan? Buenas, muy bien. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Bien. Qué hermosos los videos, me encantaron los videos. Gracias. Bueno, ¿y cómo comenzó? ¿Por qué se te ocurrió? Se me ocurrió la idea, a mí y a mi familia, cuando estábamos en un bar comiendo, y se nos ocurrió la idea de ayudar a otras personas. Maxi, ahí en el video veíamos, comenzó todo en el 2018, con tus dolores estomacales, esos dos médicos que dijeron cualquier cosa realmente. Cualquiera. Eran psicólogos. Se me hacían equivocados los dos. Demasiado. Que aparte se pensaban que eran psicólogos, que era el tema del nacimiento de tu hermano, nada que ver. No te das cuenta. Bueno, ¿cómo la estás llevando ahora? Imagino que acostumbrarse a nuevos hábitos y conductas alimenticias al principio debe costar, pero bueno, después uno se acostumbra como todo o no. Sí, sí. Al inicio puede ser difícil, me costó arrancar, pero después se va aclarando un poco más la situación. Yo todos los días aprendo a llevarlo más fácil y aprendo cosas nuevas. Esto es importante, ¿no? Porque se involucra toda la familia. Sí. Claro, porque de repente hay que hacer de comer y a Maxi hay que hacer de comer, inclusive en determinados lugares y utensilios para no contaminarlo. Es así, ¿no? ¿Por qué no lo explicás? Sí, un ejemplo claro que di en uno de mis videos es cómo hago fideos milanesas en mi casa. Ah, muy bien. Cómo tienen los cuidados para no generar contaminación cruzada. Claro. Por ejemplo, cuando hago fideos con mi mamá, primero pongo dos hoyos con agua, una para los fideos del resto de mi familia y otra es para mí. Cuando hago con salsa, la salsa es la misma, nada más que está dividida en distintos bases para que no se contamine. Cuando pongo los fideos en la salsa donde está la de mi familia y la mía. Claro, ¿ves? O sea, es toda la familia que tiene que estar, digamos, que tiene que estar y seguirte el proceso, sin duda, ¿no? Ajá. Otro ejemplo es cuando se hace la picada. Sí. Por ejemplo, ponen queso, salame, todas esas cosas, todas son citas y al lado le ponen el pan. El pan con harina de trigo. Claro. El pan con harina de trigo es otro ejemplo de contaminación cruzada. Ajá. Maxi, y vamos al youtuber, tu lado youtuber. Ay, qué lindo eso. ¿Cómo fue eso? Porque, bueno, contaste un poquito, ¿no? Pero porque tenés un lado comunicacional, una claridad. Ah, impresionante. A la hora de contar las cosas, que es espectacular. ¿Cómo fue la edición de video? ¿Lo hacés vos mismo a los videos? ¿Los editás vos mismo? ¿Los guiones? ¿Cómo fue armar ese proyecto? Los guiones para los videos generalmente los escribo en un gol en la compu o los pienso mucho antes de decirlo en el video. Y al final, después del video, me pongo y los edito yo. Ah, ¿todo vos? ¿Nadie te ayuda? Sí, mi mamá me ayuda para grabar los videos. No es que me grabo yo así, teniéndome con el teléfono en la mano, porque me queda más incómodo para hablar. Ser las señas. O sea que la mamá es cómplice de todo esto también, sin duda. Sí. Y lo subís a YouTube. ¿Cómo estás teniendo, cuántas reproducciones, cómo es la repercusión en la plataforma de videos, ¿no? Lo de YouTube ahora es un comienzo. Arrancamos en principio con Instagram y en YouTube estamos arrancando hace poco. Así que ahí estamos. Y tu usuario es joven gluten free. Sí. ¿También en el canal de YouTube también? Sí, sí, los dos tienen el mismo nombre. Ajá. Y también dar recetas, porque yo te digo que es muy importante que por ahí alguien te diga cómo hacerte de comer. Porque a veces es muy difícil, realmente es muy difícil. ¿También hacer recetas? Yo recetas recibo todo el tiempo. Me manda a mi familia, encuentro en Instagram y después de hacerlas es todo un proceso. Me encanta a mí cocinar y hacer recetas, cocinarme, todo eso. Y también la subís, o sea, porque recién hablaste de milanesas. Ajá. Es uno de los procesos que hago. Ah, ¿viste? Maxi, sos de rollito. A la hora de comer, siempre también a la hora de salir a comer, se complica eso, ¿no? Ir a lugares que tengan cocina libre de contaminación cruzada, menú preparado para personas con celiaquía. Aunque esto viene creciendo cada vez más, la inclusión, ¿sigue siendo complicado a la hora de salir a comer? Eso es una de las cosas más difíciles que me parece, porque a veces llego a un bar y le pregunto sobre un menú si es libre de gluten y la empleada no sabe responderme porque a veces no están con esa información sobre qué es la celiaquía. Y tienen que ir a preguntar y te complica, porque después te trae una respuesta que no sabés si es verdad o no. Entonces tenés que recurrir a lo que sabés vos, que es cinta. Por ejemplo, yo generalmente lo omito con ensalada o a veces con puré, porque eso sí que yo lo puedo comer. Claro. Maxi. Hermoso. Hermosa tu historia y gracias, sobre todo gracias por el trabajo que te tomás de comunicar lo que estás viviendo y, por supuesto, ayuda a concientizar y a que otras personas lo puedan vivir mejor, ¿no? Sin duda, pero sin duda. O sea, se necesita mucha ayuda porque, como dice él, justamente, hay falta de información. Gracias a ustedes acá por recibirme para charlar un poco. Bien ahí, Maxi. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Felicitaciones. Adiós. Adiós. Adiós.